¡Agradecido! ¡Agradecido! Yo vivo agradecido ¡Agradecido! Por sus lindos favores Y maravillas Sin número ¡Agradecido! ¡Maravilla más! Yo vivo agradecido ¡Agradecido! Por sus lindos favores Y maravillas Sin número ¡Agradecido! Estoy contigo, Señor ¡Agradecido! Vivo contigo ¡Agradecido! Estoy contigo, Señor ¡Agradecido! Vivo contigo ¡Agradecido! Por su grande amor ¡Nunca me has dejado! ¡Nunca me han fallado! ¡Nunca me han fallado! ¡Nunca me han fallado! ¡Agradecido! ¡Agradecido! Nadie más yo vivo agradecido, agradecido, por sus lindos amores, mi maravilla sin número uno. Agradecido estoy contigo, Señor, agradecido, vivo contigo, agradecido, por su grande amor, nunca me has dejado, nunca me has fallado, mi buen Señor. Agradecido estoy contigo, Señor, agradecido, vivo contigo, agradecido, por su grande amor, nunca me has dejado, nunca me has fallado, mi buen Señor.